Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 13 a 22 grados centígrados. En los últimos días se ha sentido un incremento en la temperatura, un aspecto que personas en nuestro municipio han notado e incluso son conscientes de las causas. El calor está más impresionante. El clima lo he visto demasiado fuerte, el sol quema mucho, demasiado. Nosotros mismos como seres humanos hemos dañado el entorno. Es muy caloroso los días. Debido a los cambios climáticos, la temperatura en ocasiones baja a menos de 12 grados centígrados o sube a más de 24 grados centígrados, cambios que se le atribuyen a fenómenos meteorológicos como el denominado fenómeno del niño, cuyo impacto incrementa debido a las causas del calentamiento global. Como todos ya sabemos, en Colombia existen dos climas, que más que todo es invierno y verano. En estos momentos lo tenemos clasificado como fenómeno del niño, que se viene presentando por temporadas y este aumenta su calor y disminuye sus lluvias que se ven en el año. Entonces por esa parte hay mucha sequía. El tomar medidas de prevención y cuidado ante estas situaciones es algo que le compete a toda la comunidad en general. Toda entidad pública, ya sea pública, privada, comercial, industrial, en cualquier factor, debe contemplar acciones de prevención, como lo contempla 1523 en su artículo 2, la responsabilidad compartida. La ley aplica para todo. La responsabilidad compartida es desde el ciudadano hasta la entidad más asegurada que esté. También para los ciudadanos ahorrar agua, no arrojar basuras a los afluentes que tengamos. Cambiar las bombillas, reciclar, evitar arrojar basuras y cuidar los espacios naturales son pequeños actos, pero que en gran número lograrán crear un verdadero impacto ambiental, que ayudará al planeta y por consiguiente nuestra calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!